el frito es una realidad, porque muchos comentarios siguen que el frito le ha salvado la vida, que el frito pega a cualquier hora, porque no ha habido una llamada en contra del frito, porque vamos a estar claro, nosotros que hemos trabajado muchas veces a 10 horas de la noche, sí, por una batalla, a 10 horas de la noche, el frito resuelve la madrugada. Tiene una buena alimentación, trabajando de noche, yo dejé de ser vegan por eso. ¿Y qué vegan? Yo duré tres meses siendo vegan, de verdad, pero imagínate. Eso aburre, eso aburre, con el perdón. No, 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 déjame decirte algo, eso te abre el paladar, porque cuando tú no eres vegan y tú sales a cenar, ¿qué es lo que tú pides? Un churraco. El 80% de las veces tú pides un pedazo de carne y fuera. Ah, pero cuando tú te metes a vegan, tú tienes que empezar a ver plantas, dame esto, una lasaña de esto, un qué sé yo cuánto, un plato de arroz salvaje, que esto, que lo otro. Diche arroz salvaje. Sí, sí, sí. Sí, pero mira, y te abre el paladar, pero ¿qué pasa? Que eso es mi gente que está viendo en tutoriales y en restaurantes de aquí. Cuando tú termines Nueva York, en un show, en Lorenz, a las 2 de la mañana. Un viaje terrible, los viajes matan. No, no. El frito es tan amable, tan noble, que en todos esos comedores que se comía de madrugada, o se come todavía el encuentro, la marisol, había frito de madrugada. Sí, pero te voy a decir una cosa, el frito no es bueno después de varias horas. Por ejemplo. Ah, no, se suda, se suda. Se pone como gomoso. Sí, no, no, como, es igual que el jugo de madrugada. No, y el restaurante nuevo. No se come que viejo. No, ni el morisoñado. Es ahí. El restaurante nuevo, cuando te pone comida para llevar, no te abre hoyo en la lacto para los fritos y llegan sudados y blanditos. Exacto. Exacto. El restaurante que sabe, cuando te da tu comida para llevar, te abre la lacto y te lo abre para que el frito no se sude, para que no se sude adentro, porque se moja y queda blanco. Para que respiren. Para que respiren. Para que respira. Claro. Los fritos respiren. A la noche. Se oye. Se oye. Adelante. Yo sé, ¿sabes? Yo soy, nací y criado ahí en la pasión de los Reyes Católicos. Ahí sí. Y ahí, y ahí eso cambió en el plátano, cuando yo era, antes estaba de vacaciones ahí en San Pablo, cogía, salía y decía, dame una mano de plátano ahí, guap, y después iba una huevera que estaba ahí al lado, dame los huevos caqueados, guap, dame los huevos caqueados, guap, que son más baratos, los caqueados, que yo tenía. ¿Cómo va a ser? ¿Qué cobran? Y otra cosa, que lo aprendí en estos días, unos fritos en la nevera guardados, los saqué y los calenté en las medidoras de aire. Oye, óyeme, el final. Ah, en el air fryer, en el air fryer. Y los lleva con cuidadito. Al paso, para arriba, así, respirando. Y si no hay caqueado, no hay caqueado, po, caqueame eso. Oh, exacto. Claro, no hay caqueado, caqueame eso, que tú te vayas. Eso es como el tiempo que llegó a la peluquería. ¿Cuánto cuesta la pelada? 100 pesos. Y la afeitada, 50, pues afeitame la cabeza. O sea, que ese mismo combo de los huevos caqueados es el mismo que anda joseando borones los pica-pollos. Borones los pica-pollos. No, no, espérate. En los hamburgues, sí. Wow. Uno pedía. Y en los pica-pollos. Por ejemplo, cuando yo iba al pícalo, cuando yo iba al pícalo de madrugada, y después tuve un infarto a uno, tú le dices a su médico y se pone grave. Pero cuando uno llegaba al pícalo, en tres y media, tú le decías, dámelo un pancito y guállame la parrilla. Y el tipo te hacía así, mira, ra, ra. Y te daba todo eso, pedacito de grasa. Y con pan así. Es lo que salía a ver. O sea, no es que ya te fuiste con eso, no. En lo que salía el hamburgues. Pero lo que te digo, que los muchachos van con 20 pesos y le dan dos fritos, tres, y se lo llenan de borona. En los pica-pollos dan borona. Y hay otro compito bueno, la ravisa. ¿Cuál es la ravisa? La ravisa en el mercado después de las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde. Sí. Todos esos plátanos, patatas, yucas, que quedan pedacitos. Ah, que quedan pedacitos. ¿Y eso se vende? Sí, porque, por ejemplo, una doña marchante a yucas, que sigo qué, y la doña quiere, por ejemplo, 50 libras. El que vende yucas, le parte el par de yucas. Mira cómo está eso, una cremita. Ah, sí. Ese pedacito no se bota. No. Se va acumulando. Ah, pero es verdad. Están dando plátanos. Ya ves, tú saco un yucamacho al final de la noche. ¿Y cómo se llama él? Ravisa. Entonces, los platos nos están contando. Si alguno se parte, lo van poniendo para acá, los platos nos partidos. Los que están ahorrando van a las 5 de la tarde, que ya están ahogados. Ya van a cerrar el mercado a las 6. Y que lo vean con la ravisa. Mira esa pilita. ¿Y cuánto es esa pilita? ¿Y al final de lo mismo? Ah, pero después de esos pelados y el vivo, lo mismo. Claro, lo mismo todo. Fica ahí, toma trabajo. Ravisa y huevo caqueado. Huevo caqueado. Debe ser difícil para pelar la ravisa. No aplico yo para ravisa y huevo caqueado. No, pero Aniel, pero yo llego al mercado. Y te veo a ti pidiendo ravisa y huevo caqueado. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo vamos ahí, Aniel? Es un abuso. A ti no te toca eso. Hay que darle el pal a la pobreza, señores. Estás con tu mujer ahí. No me pongas eso. No me pongas eso con la azúcar. Aló. Albert. Sí. Yo siento que han sido un poco injustos con el frito maduro realmente. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque el frito maduro ha ido evolucionando con el tiempo, hablando de manera gourmet. No, él se ha posicionado realmente. Totalmente. Ya se está utilizando hasta en las hamburguesas. Y en el sushi se usa también. Ah, en el sushi, bueno. La platana. Lo creo que se respeta. Pero no, y oye, ¿sabes dónde se está usando mucho también, hermano? En el arroz navideño. Me encanta. Ay, sí, me caí esto. Catanito maduro, sí. Lo creo que se respeta, lleva frito maduro. Punto. Sí. Tú ve palocrio, sí. Muy bien, mi hermano. Y al arrozito con maíz. Aló, buenas. Ay, José. Aló, al revés. ¿Y así qué dice? Así. Así no es. Hola, José. Ay, José. Aló, al revés. ¿Cómo se hace? Buenas. Aló, buenas. Pero bonitito. Ocho, cerro, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Buenas. Aló, Jochi. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, buenas. Llama directo, turno a León. ¿Cómo es? Aló. Dígame, señor. El turco, Jochi. Dígame, turco. Mira, yo estoy preguntándome, Jochi, todavía. ¿Qué de Luis? ¿Qué se ha sabido de Luis? Bueno, mi hermano, el caso de Luis. No está fuerte. Ahora, ahora, mira, mañana va como así. Pero Luis, hay que llamarlo mañana. ¿Pero cómo va a ser? ¿Qué pasa? ¿Qué es la mortificación? Usted no sabe lo que pasa. ¿Vale, Luis? No. Un concurso que es hechizo aquí. Pero háganme el cuento al paso. No. Pero si tú lo llamas, se lo gana él. Oye, ¿qué pasa? Aló. Si no se lo va a ganar, no lo mortifique. Tiene que, a mí, yo me voy a morir el fin de semana. No, 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 pero olvidé que llamarlo, sí. Yo estaba pensando en eso. Yo dije, yo voy a llamar, yo voy a decir que él tiene el número, que lo llame. Porque es que eso me... Mañana. Si no es por uno video del meeting que yo me pasé viendo, que pude volver a vivir. Pero a mí me voy a entrar en eso y descubrir que los supermercados venden fritos congelados. Ay, mi madre. Yo me voy a morir. Bueno, pues mira, el caso de Luis Belalía. Muy fuerte. Que aquí había un concurso el viernes. Fue el viernes. Y él salió, él fue uno de los ganadores, que sacábamos de una tómbola. Y se contactó a la casa, no estaba en la casa. No, porque entonces la idea del concurso era... La regla del concurso era que se podía contactar solamente dos veces a la persona. Si no aparecía, pues se le da la oportunidad a otra persona. Se fue a pique. Llamamos a la casa, no estaba ahí. Dieron el número del celular de la esposa, porque la muchacha de la casa no se ve el celular de él. Llaman a la esposa. No estoy con Luis, pero llámenlo a su celular. Bueno. Y Luis no lo cogió. Y Luis no lo cogió al final. No era que estaba pagado, que no contestó. Que no lo cogió. Una jipeta. No, mentira, Jochi. Del año. ¿Y aquí? No. Una jipeta. Y Luis no lo cogió. Le dieron tres oportunidades. Oye, mira, lo llamaron. ¿Y después? No, no. ¿Y no se lo explicaron a la mujer lo que era? No, no, no. No, porque después había que explicarle a la mujer por qué él no lo cogió. No, no, no. Es mejor él perder esa jipeta. Eso, mira. Y fueron condescendientes porque llamaron a la mujer y todo. Todo, todo. No fueron mejor perder esa jipeta. Wow. Que después que la mujer le diga, ¿por qué tú no apareciste? Se perdió esa jipeta, se perdió. Lamentablemente. Que se haga el loco. ¿Tú sabes lo que es eso? No, pero hay que rendirse. Mira, hubo un tipo que se sal... Este lamentablemente perdió la jipeta. Llegó el tipo. Pero tú sabes que está fuerte, pero es una historia real. Hubo un señor que se salvó en la torre gemela porque se salió de la casa a... ¿Hacer un infierno? Ah. Sí. ¿Lo dijo? ¿Y él lo dijo así? Y la mujer dando gritos. Y él estaba... La mujer gritando porque pensó que murió. Ay, pero ustedes... Ay, pero ustedes... Yo hubiese preferido estar adentro. ¿Cómo adentro? Mire, mi hermano, cuando ese tipo prendió esa televisión. Yo vi un video. Cuando ese tipo prendió esa televisión. Tuvo que ella no se de polvo y decir que se salió. Él se metió bajo de un tráiler. Digo yo. Yo vi... Yo vi... Yo vi un video. Ay, Dios mío, el pobre. Él no puede llegar limpio. Mire, mi hermano. Pero el débil... Ay, Dios. Que no podemos saber que yo voy a estar adentro. Está fuerte la comparación. Pero la mujer lo perdonaba. Pero no se sabe que... La mujer lo perdonaba. Dios mío, la mujer. No, porque él puede decir que él se... Tú sabes lo que tú llamas después de una tragedia así. Tú llamas a las 10 de la mañana. ¿Qué hay, mi amor? Que tú no hayas... Que tú no hayas prendido nada. Y tú no estás muerto. Ni radio, ni televisión, ni nada. ¿Qué hay, mi amor? ¿Y tú dónde estás? Aquí, normal. ¿Aquí? ¿Pero a dónde? Aquí, en la oficina. ¿En qué oficina? Yo sé, Hernández. ¿En qué oficina? Mami, ¿qué es? Que él no sepa nada. Que él no sepa nada. Que él no abrió Instagram. Él no abrió nada. En esa época no había nada de eso. Él no abrió noticias nada. Y él llama a las 10. Tú sabes que cuando tú sales, tú llamas para enfriarte. Dije, para ver cómo está la situación. No, para tantos días. Sí, para ver si te han llamado. Para mucho caso, para mucho caso. Por lo que andamos, por lo que andamos. Sí, sí, sí. Para ver si te han llamado mucho. La tranquilidad de eso. Exacto. Para ver por dónde andamos. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Ok, mi amor. ¿Qué es lo que hay? Los muchachos. ¿Y qué es bien? ¿Por qué tú llores? ¿Y cómo tú te salvaste? ¿Me salveré de qué? Bueno. ¿Y tú no estás en la oficina? Ah, pero tú no. No, yo estoy aquí. Ah, ¿tú estás ahí? ¿Y en qué piso? En el de siempre, mami, en el 93. En el 93. Ay, mi madre. No, no, así, así. Hay que salvar y hacer eso. Ay, Dios mío. Pero ustedes... Ay, Dios mío. ¿Sabes, Jochi, que en Japón hay una cosa que se llama personas evaporadas? Ajá, ¿y qué es eso? Esos son hombres que... ¿Pero leche? No, no, eso es real. Tú lo puedes buscar. Son hombres que se jaltan de su vida. Ah, ajá. No. Sí. No, 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 mentira. Espérate, tú búscalo ahí. Tú mentiras, mentira. Búscalo ahí. Evaporadas. Evaporadas. ¿Cómo vas a hacer? Son hombres en Japón que se jaltan de su vida, se jaltan de la mujer, de los hijos. ¿Son hombres? No hay mujeres, se jaltan de su vida. De su familia. De su marido, de su mujer, de los hijos. Que se jaltan de la familia. Ajá. Pero no son gente depresiva. Ok. Gente que están altos. Tan altos. Que no quieren ver a nadie en esa casa. Pero no pelean ellos. No pelean ni nada. Sí. Entonces el tipo de repente coge un ticket y coge para un pueblo de Costa Rica y se manda esas identificaciones nuevas y el tipo se perdió y no encuentran el cuerpo nunca, no se sabe si lo secuestraron, no se sabe si se murió, no se sabe si se manda, no encuentran el cuerpo nunca. El tigre se quitó. El tipo regando flores en Costa Rica, en un campo de Costa Rica, un japonés se afeita o en Constanza se afeita el casco, se deja unos bigoticos, se pone unos lentes oscuros y comienza a sembrar flores en Constanza. ¿Cómo tú vas a ver que un japonés vino de allá y está sembrando flores? Y que aquí le cambian el nombre, le dicen chino. Aquí le dicen chino. Chino ya o él se pone un nombre y se pone cualquier nombre criollo y ya. Y allá la familia ya tú sabes, tres años llorando y ya a los tres años, cuatro años. Ya se olvidó de ella. Ya se olvidó, le tiran flores, hacen un bulto y él aquí, otra mujer, otra familia. Sí, porque es alto de esa vida. O sea, no es alto de vivir, es alto de esa vida. Mira, me dice aquí un amigo que lo voy a proteger. ¿Pero solo hombre? No, también mujer, es alto de, no de su vida, sino es alto de la vida que le tocó. Me dice un amigo aquí, me dice un amigo aquí que lo voy a proteger, que, oye, ustedes recuerdan el caso de Malasia Online, el avión que se desapareció. Sí, que duró que sé yo cuánto tiempo perdido. ¿Qué era un grupo de esos? No, el amigo de él iba ahí. No. Iba ahí, no. El amigo de él dijo que iba ahí y tiene una vuelta que andaba allá. Ah, pa' el día. No. Debe a la mujer a los cinco años. El tipo duró días que no sabía cómo era que le iba a decir que no se montó en ese avión. Mira, me está escribiendo. Hay una película, Breaking Back, que el tipo se perdió, por otra razón, pero imagínate, él se perdió y no encontraba cómo llegar a su cama. Ah, la serie. Y él se encuero, sí, la serie, él se encuero en una tienda, él entró en Walmart, él se encuero, y lo pusieron como loco, tres de interno y ya llegó a la cara. Que perdió la buena. Que perdió la buena. Mi querida Jordalis, mi querida Jordalis desde Punta Cana, me escribe y dice que ella tiene una técnica muy buena para las albóndigas que no repitan y consiste en sacar el corazón del ajo. Dígale que te hay una docena mañana, a ver si es verdad. Y si la hace con cana de primera, no se necesita más nada, pero cana de primera. Muy bien, como debe de ser los ocho. Dice el amigo, me está escribiendo el amigo Hansel, nuestro mago de cabecera. Ese sí es bueno. Ey, mi hermano Hansel Kruzberger. Ese mismo. Ese es mi hermano, el más gordito. No, ya no está gordito. Menos gordito. Rebajó. Menos gordito, está afajado. Pregúntale quién es que está arriba de él todo el tiempo. Ese es mi hermano del alma, el mago que más trabaja, ese es él. Y bueno, se le quiere muchísimo y dice que le gustó la idea de eso de evaporarse, que él se quiere evaporarse. No, espérate, amiga mía. Ay, 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 que tipa tan buena gente, tan chévere. Álvaro, pero ven acá. Sí, ya, ¿y por dónde que anda? Ay, me hubieran los ojos de no verte, Álvaro. Ey, ¿para dónde moviste la cosa? Álvaro. Suerte que no te cogí esos cuartos. Mira, él me trajo un dinero. Dice, toma, mi amor, eso es muy lejos. Lo movió, suerte que yo no lo cogí. Espérate, no, 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 no te cruces. Mira, dice Alina que sí que el fenómeno de los evaporados es una gran serie. Dice que se llama Johatsu. Johatsu, ese es el fenómeno de los japoneses evaporados. Oye, tú deberías coger dos o tres llamadas a ver a alguien que se quiere evaporar. Exacto. Y te gustaría evaporarte. Exacto. A ver. ¿Y a dónde te irías? Yañi, tú te imaginas. Allá en Turquía, en una islita ahí, recogiendo fruta y con una turquita, con una turquita tronada, que sepa español, para tú no complicarte mucho. Y tú arrancas desde cero allá. Para Medellín. Vámonos. No, pero Medellín te va a... Tú eres Medellín, oye, en el programa. Yo voy a Medellín, ¿a qué? Yo voy a comenzar a ser... Y no me puedo afeitar, porque ya estoy afeitado. Llámame seis meses, después me voy para otro sitio. No, no, las Medellín te van a reconocer de una vez. Oye, mira, pero el programa es una locura. Es por donde quiera que yo paso, que oí, que el chiste de esto, que el cuento de esto, que la jocheta, saludame a... Ah, pero está prendido. Pero prendido hasta ahora. Ay, que yo tenía mucho que no pasaba por aquí. Yo no sabía que estaba así. Entonces, Irvin, ¿cuál sería la encuesta? Si te gustaría ser una persona evaporada. Ajá. ¿Y para dónde te vas? Deja de estar dando ideas, loco. Tú vienes aquí... Mi hermano, pero... Con un pichón montado te lo quieras. Espérese, mi hermano. Oye, mi amor, pero oye... Pero oye, qué salida... Pero es que depende de cómo tú lo veas, Álvaro. Porque por eso es que tú y yo discutimos. Pero cómo lo voy a ver. Pero espérate, mi amor. Yo no quiero que yo lo voy a ver. Pero perdón. Mira por qué es que tú y yo discutimos. Vamos a ver. Tú... En un mundo... Me voy a ir a lo extremo. Un mundo... Yo voy a tener que hacer aceite. Pon gente a todo viera. Con aceite, Jochi. Con aceite lo quiero huir. Con aceite lo quiero huir. Cuidado, porque el cárcel se desmaye ahí. Profesor, oiga. Oiga. Un mundo donde hay tanta violencia. Sí. Oye, ¿por dónde vas, oye? ¿Por qué te violenció? No, porque es que me lo voy a ir a lo extremo. Un mundo lleno de infidelidades. Sí. Un mundo lleno de depresión. Ah. Imagínate tú que antes de que pase cualquier cosa como esa, tú digas, déjame yo mejor cambiar y arrancar de cero y soltar todo el mundo en banda y te vas, dime un sitio lejos. Ya llevo, ya encontré el mío. ¿Para dónde tú vas? A Fak Fak. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Y qué va a ser allá? Ten cuidado, que si te confunde una vocal parece que es otra cosa. Fak Fak Fak. Ah, Fak Fak. Eso está en Nueva Guinea. Wow. Eso sí, ya tú sabes. Eso sí. Me gustó. Qué va a votar. Y en Guinea, los hombres. Sí. Ay, si es para Nueva Guinea que tú vayas. Ajá. Esto es una playa, es una playa. Sí, puede ser playa. Sí, pero no importa, puede ser playa. Pero ya tú sabes, si es para Nueva Guinea que tú vayas, tú sabes, no es empezar de cero que tú vayas. Yo voy a terminar en cero. Te van a borrar ese millero llegando ahí. Para que lo sepas, te van a poner en cero otra vez. Fak Fak. ¿Qué se llama? Tú te imaginas Burundi por allá. El manín allá, que nadie le diga, hey, te vi un de hoja. La, ja, ja, ja. Y yo callaba. El panel se está reventando ahora mismo. Gracias por su cariño. Gracias por sus llamadas. De tanto cariño y tanta llamada. Se revienta el panel. 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 ¿Qué te quieres evaporar? ¿Y para dónde? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero Irving me ha dado la idea del año. ¿Cómo es? Oye, que le ha dado la idea del año. Acabó un matrimonio ver manín ahora aquí porque la mujer se va. Manín, no me ha dado la idea del año. Eso es lo que yo necesitaba. Me quiero evaporar. ¿Evaporar? ¿Para dónde te va? Para Francia, París. Ay, mi madre. Para París. ¿Y te tienes que cambiar el nombre y de todo? Está muy en lo claro. ¿Cómo tú te vas a llamar allá? ¿Vaya? Sí. Bueno, ¿puede ser Cindy? Cindy. Puede ser Cindy. Cindy, Cindy. Cindy. Cindy Nero. Tienes que buscar un nombre que pareja que tú eres de allá porque no te puede llamar. Dice Claudia. En Francia. Que agudo, agudo. Claudín. 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 Ah, pues Claudín. Claudín. ¿Usted es casada, mi amor? No, divorciada. Evapórese. Aló, buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, pero ustedes son, ¿verdad? Como dicen los muchachos, una cura. Íntegra, del 2020. Ajá. ¿Cómo voy? Yo salí con una cuerda con la señora. Él se quiere evaporar. Ahora mismo. Ahora mismo. Oye. Yo le estaba en un momento de desaparecerme. Ajá. Y ustedes me cogen el tema. Y yo, no, no, pero... ¿Pero para dónde? Álvaro, que todo el mundo nota como tú, plácido. Él salió de su casa con una cuerda. Él dijo, oye. Quería coger carecera. ¿Cómo es la cosa? Quería coger carecera y me lejo, pero... Miren el tema que tienen ustedes. Ahí está. Pero una cuerda. Oye, sinceramente, una cuerda. Me parece que compré una pequeña. No, está bien, ok. Dios mío. Ojalá debería dar un servicio. A la gente que se quiere en esa pérdida. No la dejé por eso. Señores, miren, gente complicada. Ahora mismo. Es más difícil para el dominicano. Porque el japonés, yo me imagino que aunque se encuentre otro japonés, que más o menos los reconozcan, se hacen locos. Pero el dominicano es una pela. Porque el dominicano, desde que ve a alguien que se le parece, viene a necesidad de una vez. ¿De una? Me habla. Tú no eres... ¿Azará? Sí, lejísimo. Uno en África. ¿Qué yo soy quién? Yo te vi en... Usted no me ha visto en ninguna parte. ¿Cómo se hizo hablarle así? Claro. Yo, no, usted no me ha visto en parte ahí. Sí, porque el dominicano es fresco. Sí, te tiene que reconocer. No, que no haya un dominicano. Tú busquen el mapa. Donde no haya un dominicano. ¿Dónde va ahora, Aniel? Yo, a Fak Fak. Quiero aprovechar... Ah, no, no, me quedé ahí, me gustó. Pero mira, pero si te va a llevar el niño, tiene que cambiarle el nombre también al niño. Quiero mandar un saludo a mi querido doctor Lember. Sí. Que está en sintonía con el programa. Un abrazo, líder. Luego lo llamo. Buenas. Buenas. De los habitantes de Guinea. Buenas. Dígame, señor. Aquí hay que estar anotando... Aquí hay que estar anotándolo evaporado. Para que me hagan un cupo. Evaporado, evaporado. Otro más. ¡Apúntalo! Otro más. Evaporado, buena. ¡Ay! Evaporado, tres enter. ¡Aló, buena! Evaporado, caliente, no bulto. Lo que se quieren ver, está buena. Lo que se quieren evaporar, está buena. Oye, ¿cómo que está? Por favor, usted no está lejos de un evento social que se está dando mucho en este mundo. Eso es lo normal. Tírese la película Point Break para que usted vean. Que al final, Patrick Swain se desaparece y se va a... Ah, sí, la de que él era surfing, Patrick Swain, que se desapareció. Ah, sí, Keanu Reeves. Sí, no. ¿Keanu Reeves la hizo después? Point Break. Ajá. Muy bien. Yo sé, me dice mi amigo Víctor Ceballos que el huevo craqueado le salvó la vida. No, mi hermano, tú me quieres sacar de la gente evaporada ahora, para volver para atrás. Ahora le quieren meter huevo. Ahora quieren meter huevo ahora al asunto. Déjalo con la gente evaporada, eso no pega a gente evaporada con huevo. 8, 9, 5, 40, 10, 6, 5, buenas. Buenas, mani. Dime, mi hermano, montame. Yo me quiero evaporar también. ¿Para dónde te va? Un campito en Brasil, tú sabes. Ah, no, pero si te vas a ir a Brasil, ahí te vas a evaporar, ahí te vas a evaporar una vez. Chancho, si te vas a evaporar. Pero en Brasil hay muchos sitios remotos que él puede... Sí, pero él no va a esos sitios remotos, no. Él va a los sitios manuales. ¡Halo buenas! Ay, Brasil si es heavy, pa' arrancar de cero. ¡Halo buenas! Ayúdanos y llaman a la dirección de AMEN a que manden a alguien, a la Isabela Aguiar, en la prolongación 27 de febrero. Se quiere evaporar del país. Hay seis carriles en la Isabela Aguiar, yo tengo más de 25 minutos. Ok, gracias. A razón de 10 metros de la 27 de febrero. No, mira, de verdad, el tránsito está complicado hoy. Está heavy, sí. Oye, lunes. Está para evaporarse. Oye, miércoles, un miércoles, ¿qué parece el lunes? Está para evaporarse el tránsito. Está complicado. Manden esa nota por ahí. Sí, sí, atención a DGC. Bueno, gracias, Dios mío. Ya te oyeron, ya te oyeron. ¡Ya! Oye, Brasil, lo primero que yo hago es que me quito 20 años, que digo que tengo 30 y pico. ¿Cuánto tú vas a decir que tienes? 30 y pico. Pero te va a afeitar. Si me afeito, me pongo los cabellitos donde Billy antes de irme. Y te peinas como Manuel, te peinas pa'lante. No, con Billy ya yo me dejo mi moña. Y córgame, pongo unos lentes verdes de contacto. ¡Joder, hombre! Yo tengo 33. Yo tengo 34. Me está escribiendo un amigo que lo voy a proteger. Bien. Dice, sí, evapóname para Brasil. Que en Brasil, en el sur de Brasil, hay una zona que se llama la Sierra Gaucha, que hay 20 mujeres por cada uno. Uy, mamacita, ¿y por qué no se ponen de acuerdo? Si hay 20 mujeres para cada hombre, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Un actor famoso se quedó un mes viviendo ahí. ¿Está vivo? Está vivo, está maloso ahora. Sí. Sí, está maloso. ¿Qué le pasó? Tiene una situación en el cerebro ahora, el actor. Sí. Un mes. Ah, ya, ya. ¿Dónde fue? En la zona gaucha de Brasil. Un mes duro. Un actor famedulo ahí. Está maloso ahora. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Sí, ese mismo. Ah, pues gozó. ¿Eh? Bru, brú, brú, brú. Ah, brú. Ah, brú, brú. Ah, brú, brú. Que andaba con... Ese es un bascano. Andaba con la mujer y la que era mujer Lely y los hijos y todo el mundo para arriba y para abajo. Sin intención nadie. Felice todo el mundo en el entorno ya. Felice todo el mundo en el entorno. ¿Tú sabes qué es en Brasil? Están arreglando... Se le computó de porque fue para allá. No, 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 se le quemó a los Twitter. Tú sabes que en Brasil están arreglando alguna favela, la limpian. Y la venden más cara que el día, ni esa casa de la favela. Sí, sí. Como eso tiene una visa. Un patrimonio que se va a hacer. Que han comprado. Ah, no, buenas. Oye, esa gente. ¿En la favela? Sí, favela que limpia. Buenas. Pues estaría evaporando, pero para un lado de Alaska, donde hasta poco salga el sol. Para Alaska, que no salga el sol. Ah, oye. Hay mucha gente alta. Un equimalista quiere. Ah, lo buena. Para saludar así. Para vivir en un club. Es un club, es un club. Para vivir en un club. Víjate, señores. Yo siento que lo hice tarde hoy. Y presiento que ustedes se están curando con alguien. ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no. El club de los evaporados. El club de los evaporados. Presta atención. Escuche y observa. Oye, no, no. Dile, dile qué fue lo que pasó. Es que en Japón hay un grupo de hombres y mujeres también que se jartan de su vida, para decirlo, para que lo entiendas bien. No de su vida, sino de la vida que le tocó tan alto, de su mujer, de su marido, de los hijos, de los primos, de todo el mundo. Se jartan. Y entonces, en vez de cometer otro tipo de locura, lo que hacen es que se van a un país lejos, 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 lejos. Se cambian la identificación, hacen otra profesión, se afeitan, se ponen en contacto. Y más, nunca lo vuelven a ver en la familia. Lo ven como que se perdió, se lo secuestraron. Ay, mira tu lengua. Y eso se llama personas evaporadas. Y el manín llegó con esa campaña aquí que le va a hacer un tour ahora. Voy a hacer un tour con Ada, para tú el que se quiera desaparecer. Atención, Charter. Atención, Chartering Travel. Este es el próximo tour. A tú el que se quiera desaparecer. Nos vamos 50 y vengo yo solo, nada más. Y voy llevando gente. Sin rumbo. No, porque yo soy el único que voy a saber. Exacto. Yo voy llevando gente. Como lo viajen yo, ¿verdad? Exacto, yo voy llevando gente. Y yo monto 50 gente, nos juntamos ahí en el aeropuerto, frente a los amigos de nosotros de Before Worlding. Entonces nos juntamos ahí al frente. En el Sky, en el Sky, allá arriba. Exacto, en el Sky. Y me voy juntando con la... Tú, ¿para dónde tú te vas? Pasa, papá. Y cojo, él te va para África. Entonces yo mismo lo voy llevando a los counters. Mándame este pará. Afeítate en la segunda escala, porque yo le voy diciendo. Afeítate la cabeza. Cuando llegue a Málaga, afeítate la cabeza. Entonces ya, cuando estoy por Miami, que es para atrás, porque es para atrás y para adelante. Te comienza a dejar el bigote. Entonces ahí, te va dejando la barba. Entonces más para adelante, más para adelante, quítate la chaqueta, ponte una camisa larga, que te vea hippie, cámbiate, vete en corbata. Pero entonces ya, cuando tú vayas por Nueva Guinea, entonces ya tú vas hippie, con una batola como la de Roberto, una cosa así. Entonces ya así, cuando tú llegues a Turquía, ya tú eres una persona totalmente diferente. Entonces voy con el otro. Es un esquema. Y así, entonces vengo a las dos semanas ya. ¡Hada! ¡Hada, mira los cielitos ahí! Ya rempartí la gente. Y vos, Toto, y quemo toda la identificación. Los evaporados, me gusta. Los evaporados. Así que ya lo sabes. Hoy es un día especial para ti y para mí. Ya lo sabes. Bueno, los evaporados, Dios mío. Buenas. Buenas. Hablando de evaporados. Ocho, dígame, señor. Saludos de Barcelona, España. Venga, Barcelona. Dígale a Elvin que qué día que sale el tour de los evaporados. Eso. Calladito, Ochi. Es un saludo, Cholete. Dile a Elvin. Que creo que sale el tour. Ochi, pero mira, guillado de loco. Pero mira, el tour aquí vivo. Dime, hermano. Vamos a ver si se llena el tour. La horitada. Oye, Ochi, estoy loco por salir. Después de una fregada que acabo de dar aquí. Ajá. Fregado, ellos están fregando. Tú sabes lo que yo llegué a el trabajo y encontré este fregado. Señor, eso duele. No da ganas de evaporarse, no. Mira, ¿qué hora hay en España ahora mismo? Como las 12 de la noche. Aquí son las 12 y 40 de la noche. De la noche. Dejo de trabajar. Y le acabas de fregar ahora para cotar. Y levantarse a las 6. Y no, y levantarme a las 7 a llevar a los muchachos para el colegio. ¿Y dónde está el esposo y por dónde la pregunta? ¿Quién quiere evaporar? No, no. Dormiendo. Y yo loco por evaporarme. Y el loco por evaporarse. Mira, está lleno el tour. Va a ir más gente que va al género. Las pistas Fiji. Sí, pero eso es como exótico, ¿verdad? Eso por allá, creo, por Tailandia, Indonesia, por ahí, no sé. Por Tailandia, mamacita. Son unas playas hermosas. Muy bonito. En Tailandia. Uy, mamá. También, la consume. La consume. En su tiempo, la consume. Aló, buenas. Buenas. Vamos a ver bien la ubicación para... Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. Buenas. Aló. Evaporados tú. Sí, buenas. Sí, buenas. Mira, voy a hablar en nombre de la Asociación de Evaporados Dominicanos. Oye, me tiene una asociación, ya, y de todo. Señores, por Dios mío. Están creando una concepción según los planes de ustedes. Ajá. Pero yo lo que veo es que todo se circunscribe en ir a buscar mujeres. Ajá. Uno está mojando de la vida, eh, de todo. Está mojando. Sí, es alto de todo. Ajá. Es alto de todo el trabajo, de la familia, de la mujer, del hombre. Es alto de todo. Es que hice hasta sin renunciar al trabajo. De nadie. Perdece, güey. Dice que hice hasta sin renunciar al trabajo. Perdece de golpe. Eso es, no puede renunciar porque no le puede ir dando pistas a la gente de que va a pasar algo. No puede renunciar. Es que llegue un día. Tú te desaparecí. Amaneca y todo el mundo diga, pero él salió, él salió en su carro normal y ya, y no lo vi más allá afuera. Sin despedirse de nadie. Nada. Sin despedirse de nadie. Ni un día que adiós, mamá. Ay, pero es que pasan los hijos, Irving. Pues te lleves, y si están, si ya están grandes y se han ido y están lejísimos también. Si son chiquitos, pues se los lleves y les cambies el nombre también. Y ya. ¿Tú haces qué? Te lleves bien. El cambió hasta la voz. El cambió hasta la voz, Dios mío. Di qué llamar. Aníbal Bravo. Sí, Aníbal Bravo. Una bala de ropa. Buenas. Saludos desde Punta Cana, equipo. Ey, hermano, qué es lo que es. Bueno, mío, Punta, pero también Cana. Eso. Pero, señores, Irving, pero tú has dado la definición de los evaporados. Pero yo creo que no hemos reparado en el hecho de que tú consideras evaporarte. Tú no puedes estar roto, tengo. Tú no puedes estar roto. No, 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 no. Porque empezar de cero, tú lo que vas a pagar es el viaje. Tú empiezas a pedir desde allá. Tú no puedes mandar caleta, ni empezar a mandar cuarto para allá. ¿Por qué te van a seguir el rastro? Es roto que tú te vas. Tú puedes ser millonario y arromperte. Allí va a ocurrir. Allí va a ocurrir. Hola, tengo 33 años. Eso es solamente para que nosotros, los clases medias que estamos tratando de apuntar, no consideremos eso. Pues yo no sé si se acuerdan que vivimos en una isla que nada más sale nadando. Ah, mi hermano, no, es roto. No es que tú te vas a llevar a tu cuarto porque tú no puedes ir depositando porque se van a dar cuenta. Va a dejar rastro. Es tú llegar en cero y tocar una puerta. Tengo hambre. Es duro. Tengo hambre. Yo vivo en tal sitio. Le meto un cuento. Le dice, deme comida. Uy, va hablando. No, yo tengo 33 años. Yo arreglo el jardín. Sí, pero yo no tengo que irme. Yo me llamo Manuel Ernesto. Va bajando frente. Manuel Ernesto, exacto. Los ojos verdes. Que me lo puse con unos lentes de contacto. Una colita. Y entonces digo, no, yo le barro el patio, le arreglo la cosa. ¿Cómo tú te pondrías, Ilvin? ¿Qué nombre te pondrías? La boca. ¿Eh? ¿Qué nombre te pondrías? Depende para dónde me vaya. Ajá, ¿cómo así depende? Si en Estados Unidos tiene que ponerte Brian. Sí, exacto. Brian Gottlieb. ¿Raya qué? Gottlieb. Gottlieb. Que la gente se confunda. Brian Gottlieb. Claro que sí, claro. Si es para Brasil, Flavio. Ah, sí. Ah, sí, sí. Flavio. Hay mucho Flavio en Brasil. Flavio. Flavio. ¿Y para Italia? No. No, porque Italia se parece mucho. Andrea. Lucas. Hay mucho Alberti en Italia. Ah, sí, es verdad. No, no. No, no. No, no. No, no te conviene. Un África me gusta. Un Fiji donde tú dices. Sí, sí. En la isla Fiji. Señores, pero el panel se está reventando. Aló, buenas. Este es alto que está. Atento aló. Aló. Buenas. Panín. Dime. Panín. Dime. ¿Pero cuál cola? ¿Cuál cola? ¿Con qué cabello te vas a poner a cola? Oye, hermano, voy donde Billy. Además, yo a mí me salen atrás. Es alante que no me salen. Está buena, ok. No, pero es ese, pero... Claro, es así. Oye, pero estamos hablando de personas evaporadas y tú llamas a frustrame. Aló, buenas tardes. ¿No era él? Hello. Sí. Dímelo, mi hermano. Oye, evaporame ahí y tírame por donde sea, coño, para cualquier sitio. Oye, oh, pero yo te desespero. Pero ¿y qué? Anótame, anótame, anótame. Pero dime para dónde te vas porque yo tengo que tener control. Acuérdate que yo sí que me llevo a la gente de Chartering. Llévame, coño, para Nueva Zelanda, para ir para el monte y tírame por ahí donde sea. Está bien, dale. Me lo llevo con cuatro escalas para que en la tercera escala ya nadie lo vea. Mamá. No hay un sitio que tú no sepas ni el idioma ni nada de eso. Ya si están poseídos como quieras. A Finlandia, por allá. Mira, pues ya Álvaro está entrando en el mundo. Sí, sí, ya, ya. Sí, sí, sí. Si están poseídos como sea. Ya él está pensando cómo lo haría. Ya están jodidos, Álvaro, ya, ya. Ya están poseídos como quieras, ya. Hagan lo que yo quieran, ya. Aló, buenas tardes. Se rindió el varón. Aló, buenas tardes. Oye, Irving, manín. Dime, mi hermano. Óyeme, yo conozco uno que se evaporó de Canadá para acá. Un pariente mío se evaporó allá. Salió como que iba para el trabajo y a esta hora de la noche lo llamaron. Venga, está pulando, pero tú no has llegado. Lo llamaron por los aceleros. Abul, nos vimos. Estoy arrepentido. Se evaporó el loco tuyo. Hay uno loco así. El día, yo hay una película que se llama El Misterio de la Felicidad. Búscala con Franchela, Guillermo Franchela, el argentino. Se evaporó también. Evaporado. ¿Cómo se llama? El Misterio de la Felicidad. El Misterio de la Felicidad. Si es con Franchela hay que ver. No, no, tú tienes que ver eso. Oye lo que dice esa, esto es una parte muy reflexiva. Oye lo que te enseña esa película. Cuando usted decide ser feliz, su entorno, aunque sea en su ausencia, se hace feliz. Wow. Porque muchas veces tú tenés un lugar donde tú no eres feliz y eso hace que el entorno entero, aunque tú creas, que se está riendo, nadie está feliz. Está noche a punto, amigo. Porque a veces hay conexión entre los hijos, los padres, que tú crees que tus hijos, que creen que tú estás bien, pero en el fondo, que tú lo estás llantando, mentira. Entonces cuando tú decides ser feliz, el entorno se hace feliz. Aunque tú no estés. Aunque tú no estés. Eso es verdad. Tiene que ver eso. El Misterio de la Felicidad. Míreme, busque eso. Aló, buenas noches. Siri. Dime, mi hermano. Cuando la fiebre de la gente irse para Venezuela, que era más difícil dejar a Venezuela que a Estados Unidos. Sí. En los finales de los 70, 80. De mi pueblo, hubo gente que se vaporó. Es más, nunca sabió de ella. Sí. ¿Verdad? En Venezuela. Hablando con Chama. ¿Verdad? Chama de mujer bonita. ¿Qué es eso, vale? ¿Qué es eso, vale? ¿Qué pasa? Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Dime, mi querida. Bueno, yo escucho nada más los hombres están por evaporarse, pero yo creo que las mujeres están bien. ¿Te quieres apuntar en el tú? Sí, yo me quiero apuntar. Llevame lejos. Yo me imagino en el bosque, por allá en Turquía. Yo todo evaporaba. Turquía, te va para Turquía. ¿Qué nombre te va a poner? ¿Qué nombre voy a poner para allá? Sí. Me voy a poner... Fátima. Eustaquia. Eustaquia, un nombre turco, ¿eh? Sí, es verdad. Eustaquia. Eustaquia. Eustaquia, ahí no me va a conocer nadie. Eustaquia, muchachos, y te cambia, te pela caquito, con una gelatinita, te cambia los... Muchachos. Te das una lipo antes de irte para que des resultado allá, porque tú sabes la lipo al principio y tú estás en chaco. Sí, no te puede ir, te chocó el camión de la cervecería de frente aquí. No, no, no. No, con su lipo. Porque tú sabes que cuando te hace la lipo al principio te hincha. Tiene que irte niña. Te va a hinchar y ya los dos meses están íntimas ya. Que está ahí en el aeropuerto como una momia llena de vaina y dos tablas. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, qué dotado. Qué difícil. Hola, hola. Hola, Irving. Hola, mi amor. Me encanta que llaman las mujeres, porque Albert cree que nada más un hombre puede querer evaporarse y no es así. Como dice Aniel, también hay mujeres que se quieren evaporar. Ah, sí, no. Apúntame, apúntame con Eustaquia. Oye, que la apunto con Eustaquia. Sí, para hacerle su coro. ¿Te vas para Eustaquia con Eustaquia? Sí, me voy a poner Petronila. Petronila, oye. Pero atención lo que voy a decir, que me perdonen las mujeres. Es más, para los hombres también. No se vayan con amigos, que en el primer pleito lo tiran para la... Igual que las mujeres, no se vayan con amigas, que en el primer pleito llaman. Aló. Es verdad. Yo sé dónde está Aniel. Ajá. Yo sé dónde es del hombre. Aló, yo sé dónde está Aniel. Sí, porque sabes que la familia va a comenzar a llamar de confianza. Sí. Tú tienes que saber dónde está Aniel. Ella no le pasó nada. Traicionan. Ella está en Faka Faka. Sí. En Fak Fak. Gozando en Fak Fak. Yo quiero que tú veas con... Yo quiero que tú veas también que criaron a esa muchacha. Yo quiero que... ¿En qué es lo que ella está? Petronila. ¿En qué es lo que está ella en Fak Fak? Petronila. No, Petronila se fue ya. Petronila se va con Eustaquia para Turquía. Ah, cuidado. Señores, ya están llamando a las mujeres. Llame a las mujeres, hombre. Bueno, alguien. Club de los evaporados. Aló, buenas tardes. Mira, Irving. A mí tú me vas en África. Pero yo solamente te voy a comprar el boleto. No va a llegar a identificación ni nada. Ni tú sepas quién soy yo. Me deja por allá. No, no, porque yo te suelto en la tercera escala. Ya de la tercera escala para adelante ya yo no sé por dónde tú vas. ¿Y por qué en África? Ah, qué bueno. En África. Sí, porque es más lejos. Porque es lejos. Y vive lejos. Sí. Y vive lejos. Claro. No, y tú no... Se vive lejos en África. Porque dime tú. Dime tú. ¿Cómo tú te vas a poner allá? ¿Qué nombre? ¿Cómo está la comunicación? Mampula. ¿Tú te vas a ir a Puerto Rico? Ahí mismo. Ahí mismo. ¿Tú te vas a ir a Puerto Rico? No, jamás. ¿Y Sky High viajando ahí mismo a Puerto Rico? No, tú estás loca. No hay forma. Ahí te encuentran llegando en el aeropuerto. ¿Hacho papi? No, sí. ¿Hacho papi? Te estaba oyendo. Tú debes ser Domi. Tú debes ser Domi. Sí, tú eres Domi. Aló, buenas tardes. Wow, un África. Wow, un África. Aló. Un Rusia. Exacto. Dime, mi hermano. Te llame ahorita para que me anotara en el tour de lo evaporado. Ok, te vas con nosotros. Digo, con nosotros quiero decir porque yo no voy a llevar el tour. Sí, pero no me anotaste con los datos. No me vaya a hacer que tú me vuelves y me traigas para acá porque así no. No, no, no. Yo te voy dando escalas. Yo te suelto en la tercera escala. De la tercera escala para adelante ya tú sigues y haces dos más. Y así ni yo sé dónde tú estás. No, pues está bien. ¿Para dónde tú quieres ir más o menos? Si tú me tiras ahí. No, tú me dejas. O sea, me gustó la idea de un campo en Turquía donde no me conozco a nadie a recoger manzanas. ¿Y tu nombre? ¿Va a ser allá? Yo tengo allá nombre y apellido. Va a ser Abdel Razak Dip Al-Aj. Y me llama Marco Marta. No, 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 no. No, 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 no. Es bueno, no, no, no. Yo no vi bien. Pero ya está. No, yo no vi bien, ¿no? Ya está. Bueno, y dime tu nombre allá en Turquía, por favor. Va a ser Abdel Razak Dip Al-Aj. Me dice Marco Marta. Está bien. Ni el diablo lo va a encontrar. No, pero él tiene su nombre calculado y de todo. Ya está, mi amor. El día, tú ves, Rusia está bien. Croacia. ¿Quién te va a encontrar en Rusia allá? Me llevo allá. Qué tan complicado en Rusia. Es mar. Sí, pero es para un campo que yo voy. Nadie me va a comprar. Es para un campo a sembrar. Sí, porque no te puedo ir para el centro de la ciudad. Es mar. Es mar. Frederic. Es mar. Tú sabes que el país es bueno, el país se va a evaporar. Argelia. Argelia. Bien, eso es lejos. Por ley te tocan cinco. Cinco qué. Cinco mujeres. Está bueno. La poligamia está para allá. Pero ven acá. Es por la incumplir. Tú no quieres ir a descansar. Esta parte no fue mía. Esto es Satanás Productions. Es la hora. Ya no soy yo. Ah, pues viniste con reforzos hoy. Satanás Productions. Ya es la hora. No soy yo. Son las leyes. Yo voy a tener que traer el factor Durbelo. Para que sea un dos para dos. Para ver qué es lo que es. Porque no puede ser. Wow. Sí, pero está fuerte. O a Ricky Heller. Yo voy a invitar a Ricky Heller. Que yo voy a invitar a los miembros. Sí, sí, sí. Cosuegos. ¿Por qué no te vas para Bolivia? Ahora hay una cosa loca. Porque el que se va a dar uno de una. Se va a juntar con cinco ya. Cinco. Pero sin problema. Cinco. ¿Porque son cinco? Pero no peleas. Cinco. No, porque son muchas. Ah. No, se leen muchas. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas. Dime, mi hermano. Manín, mira. Dime. Yo hace mucho que te estoy dando seguimiento a ti. Sí. Y estaba haciendo un análisis. Vete al paso. Vete al paso. Evapórate tú. Te divorciaste la primera vez. No, no, no. ¿Qué? Tú vienes con cosas personales. Evapores usted y no se mete en mi vida. Sí, 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 sí. Ah, pues tú vas a tirar una cosa. Aló, buenas tardes. Aló, también. Me voy a ir para Japón. Oh. Y me voy a llamar Tripitaka Nasaki Sucuri. Sí, sí, sí. Tripitaka Nasaki Sucuri. Sí, sí, sí. Tripitaka Nasaki Sucuri. Sí, sí, sí. Eso sí. Pa' irse pa' Japón es duro. Eso de Monkey Mike. Sí, pero hay que cambiar. Pa' Japón uno no cabe ahí. Porque ¿cómo tú te vas a cambiar? Tú no vas a parecer japonés nunca. Sí, verdad. Tienes que llegar hablando como que tú eres boricua. Pa' que por lo menos se confunda. No, claro. Aló, buenas tardes. Guau, pa' Japón. Hola. Hola, amor. Me voy. Hola, me voy con Petronila y con Osakia. ¿Te va pa' Turquía? Y que me bote. No, me voy para Papúa, Nueva Guinea, pa' allá. Ah, tú veis. Porque yo... Ella lo buscó en Google a los habitantes de Nueva Guinea. No, yo no busqué nada de eso. Sí, lo buscó. Papúa. Dios, pa' allá que voy. Sí, paposa. Papúa, yo no sé, le voy a ese exótico, uno moreno así bien grande. ¡Ah! ¡No te siento! No buscó. Yo voy a buscar, yo voy a buscar el manuelo de lo guastado. Es que pa' allá que voy. ¡Ah! De allá, de allá, eh. Aló, buenas tardes. Manil, tú sabes que esto es un país evaporado. Sí. Sí, si tú te vas por ahí, por la zona de Samaná, por ahí, hay un montón de tigres que se evaporaron de Europa para acá. En el este. Pueden dar curso de cómo hacerlo. Y en Argentina hay muchos evaporados. Que vienen de aquí desde cero, así. Gente que han hecho lío en el mundo entero. Y están aquí clavados. Y en Argentina también había muchos evaporados, sí. Que llegan allá y se tiran. ¿No es verdad? Y se van por un risol de Samaná a cargar maletas. Y a lo mejor son unos tulpenes por allá. Sí. Samaná. Ay, mi madre. A los últimos evaporados de la tarde. El nombre me está asustando. Hola, mi reina, ¿cómo tú estás? Bien, amor. Mira, apúntame que me voy para Tristán de Acuña. ¿Tristán? ¿Y dónde queda Tristán? Esta buena queda en el medio del Atlántico, a la mitad del diablo. Hombre, ¿y qué fue lo que te hicieron, mija? Pero tú estás alta hasta de los primos tuyos, eh. Tú estás alta hasta de los primos tuyos, eh. De todo el mundo, hasta del que va en el carro conmigo. ¡Ay, el marido! ¡Ay! No, no, espérate, espérate, espérate. ¿A que más ropa se ve? ¿Tú va al lado de tu marido ahí? ¿A que más ropa? Sí, ahí. ¿Y tú vas a dejarse hombre y te vas a evaporar? Con Dios. ¡Ay, mi madre! Oye, con Dios al lado de él ahí. ¡Ay, mi... Señores, señores, que tengo cuidado. Oye, ahora, él es altísimo también. Ay, Albert Mena, lo siento, pero hay mucha gente que se quieren evaporar. Así que atención, Ada. Si usted está yendo idea, traiga la otra ya, para hacer los divorcios aquí en vivo, el miento me cae bien. ¡Ay, Jesús! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!